Hola amigos, soy Miguel de Peluquería Más y hoy tenemos un reto. Vamos a hacer un balébac sobre un cabello negro teñido de hace años. ¿Cuánto llevo? Por lo menos más de 10 años, ¿no? ¿Es teñido profesional? Tengo sí, sí, salto. Del Mercadona. Del Mercadona. Muy importante. Sí, no, muy bonito. Me lo tenía. Negro teñido del Chungui Plus. Vamos, que no lo has hecho a patar porque es amiga mía. Así que veremos a ver si no tenemos que salir corriendo. ¿Pero cómo me haces esto? Este balabash lo vamos a hacer de forma diferente. Vamos a coger secciones de unos 6 centímetros, de los cuales 3 centímetros, o sea la mitad, lo vamos a dejar de su color negro y en los otros 3 vamos a hacer el balabash para que nos quede un resultado más natural y sutil y no tan dramático. ¿En serio me va a hacer color? Bueno, yo estoy cagado, así que veremos a ver. ¿Pero cómo me haces esto? Bueno, espero que os guste el vídeo. Si es así, os animo a que comentéis y pulgares arriba. Y si queréis seguir viendo cómo seguimos trabajando y nuevas novedades y vídeos, os animo a que os suscribáis al canal. Gracias. ¿En serio me va a hacer color? Obvio, obvio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video